Aguantame que vaso de Costado Zurdo La pelota hacia adentro de Rivero para Guagliate Le pegue y está Gol Gol De Wander extraordinario Rebolen las banderas Rebolen lo que quiera Un golazo extraordinario de Montevideo Wander Una jugada barbillosa sobre Costado Zurdo Apareció Rivero Que fue al fondo Todo es al revés mayormente El que pica es Coagliata y el que define a Rivero Bueno, esta vez fue diferente, el que picó fue el 9 Fue Rivero que la tocó hacia adentro el Coagliata Con un botín derecho extraordinario La colocó sutilmente sobre el parante derecho del arquero Silva Para que Wander a los 3 minutos del partido Este ganando a 1 a 0 en el botín derecho de Coagliata A pura elegancia, eh De ganera y bastón para el número 25 Wander 1 a 0 El Rosedal del Prado está en fiesta Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo El centro asesino del lado de Rivero Que se tiró un poco más a la izquierda para generar mayoría Por esa zona este 4-2-3-1 le da un poco de ventaja A Wander por las bandas Por allí llegó el argentino, el 32 Centro de la muerte para atrás A Coagliata que la para y define Al primer palo lo sorprende Al golero Silva, 1 a 0 Wander Que desde el arranque ya tiene la ventaja en el Viera Y si manejábamos, que era una linda oportunidad Para el Bohemio, de sumar, de arrimarse a la punta La verdad que el comienzo lo justifica Porque salió con todo a comerse a Villa Española Y pone un primer gol Con una gran jugada de Rivero Un centro, un desborde Y como dicen los libros Centro atrás, generalmente es gol Apareció Nico Coagliata Define el 1 a 0 Y se pone arriba el Bohemio 44 minutos Se adelanta Le va a pegar el arquero Silva Habrá que ver cuánta visión al árbitro Muchas variantes Quizás no ha estado tan detenido el juego Pero sí muchas variantes Se va a adelantar el arquero Silva Le va a pegar hacia adelante 44 con 20 39 con 25 Se va a adelantar y pegar hacia adelante el arquero La busca de arriba Salta de cabeza Para Renzo López Y la contra de Wander Y va a ver que hace Renzo Frena Renzo Frena López Busca López Cambia o defiende Muy buen cambio para el Chino Rivera Y si la hace bien Wander Está el segundo Y la tiene el Chino Y si la hace bien está el segundo Y la tiene Wagner Le pega al arco La quedó el rebote La tira bien Está el segundo Y está ¡GOOOOOOOL! De Wander Una jugada bárbara Y dije la contra Y está el segundo Se la hacían bien La tocaron hacia adentro El recién ingresado Wagner Sacó un latigazo Con muchísima potencia Creía que lo contuvo Pero no pudo hacerlo Con toda la caridad Y quedó el rebote Y apareció a Vero A los 45 cumplidos Wander Por el segundo A Vero De piernas zurdas Sobre los caños Un cañete Y a la red Revienta las mallas Del Alfredo Victor Villa Del Alfredo Victor Villa Revienta las mallas Del arco Del equipo de Villa Española Porque ahora A ver Ya con el tiempo cumplido A los 90 De partida Por el segundo Lo pone a Wander En carrera Wander 2 Villa Española 0 Matias A ver Lo dice Fútbol azar y sombra Llegando a todo El país y el mundo El cierre tardío De un partido Que podría haber terminado Muchísimo antes Le costó muchísimo A Wander Le costó muchísimo A Wander tener remates al arco finalmente en un gran remate de Guillermo Wagner recién ingresado, queda al rebote toda la defensa de Villa Española que tampoco había podido recuperar que tampoco había podido llegar bien al área con el tiro libre, que no había podido lograr tampoco cortar a Rivero por izquierda, no llegó a ninguna de las marcas, Wagner patea, quedan todos en línea Avero aparece solito y solo para ponerla dentro del arco 2 a 0 gana Wanderers y partido liquidado Tanto que tenía la pelota Wanderers, tanto que iba Wanderers que lo consigue, consigue el segundo gol del partido, consigue cerrar el partido para ganar el partido, y señores Wanderers sigue la pelea por el torneo que la usura Vamos quedando a la pelota Wagner, a ver que hace aquí se arma el centro de Wagner, entrega mal, recupera ahora, y está el tercero y está el tercero, y me pone lo grito, y está el tercero y está el tercero, y está por adentro, y está ¡GOOOOOL! 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 De Wanderers Un juego bárbaro, que bien que recuperó Matías Avero y veía, así que el error en la salida del equipo de Villa Española de los 47 minutos con 57 está ganando 3 a 0 Wanderers Otra beso por Turista Vero Interesante lo de Matías por izquierda Fue como a puntera Y tiró el centro sombrero al segundo paro Para que parezca Renzo López Para que de cabeza Meta la pelota dentro de la red Y ahora a Wanderer en el racional del Prado Aquí en el Prado de Montenegro Le está ganando a Villa Española por 3 a 0 Renzo López El autor del tanto Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo Ahora ha sido un resultado mucho más acorde A lo que fue el dominio del juego De Wanderers en todo el transcurso Del partido antes y después De la expulsión recupera alto Tras un error de Alvin En la salida lleva la pelota Vero Que fue uno de los mejores del encuentro Manda un centro bombeado perfecto Para la cabeza de Renzo López Que aparecía en el segundo palo por detrás De Jonathan González solo La tuvo que empujar con un frentazo 3 a 0 gana el Bohemio Y ahora sí Partido recontra liquidado para el Bohemio Ya llegando al cuarto minuto de edición Apareció el cabezazo nomás de Renzo López En una gran jugada de Matías Avero Para mí uno de los mejores que tuvo el partido Se la sirve en la cabeza a Renzo López Que entró para esto Para definir el partido Lo define Lo gana Wanderers Y ya lo ganó 3 a 0 Las 30 0 30 30 30